Hola que tal mi nombre es Miguel y en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de mi experiencia en el Flyword Week 2021. Bueno tuvimos dos charlas dinámicas interesantes en donde expertos relacionados a la administración nos contaron un poco acerca de la carrera, de ese emprendimiento, de lo bueno y lo malo de la carrera y otras cosas muy interesantes. Esto me fue muy útil ya que pude sacar mis propias conclusiones y tomar nota de lo más relevante de las charlas y hacer preguntas acerca de la carrera que no tenía tan claro o me parecían algunas cosas que me causaban inquietud y los expertos con mucha movilidad me supe no responder de la mejor manera y yo creo que de la forma más acertada y eso fue muy útil para reafirmar mi decisión de estudiar administración y negocio de deporte. Bueno gracias al testimonio de los expertos aprendí que mantener una empresa es más difícil de lo que parece porque ellos tuvieron que pasar por muchas cosas en especial por la pandemia y los gastos que eso conlleva pagar a empleados o pagar en personal, pagar los gastos fijos, entre otras cosas y me dijeron que la mejor recomendación era tener paciencia, que no de la noche a la mañana tu empresa va a tener éxito. Relacionado a la carrera, ¿qué cosa es la carrera? ¿Qué busca la carrera de administración? ¿Dónde se estudia? ¿Cuál es el campo laboral? ¿Cuántos años dura la carrera? ¿En dónde puedes hacer tu maestría? ¿Cómo puedes emprender tu negocio? Entre otras cosas muy interesantes. Chau. 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 Gracias.